Música Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros ¿No está mal el ambiente que se crea este día? Muy bueno, la verdad es que muy bueno, todo el mundo lo tiene marcado en el calendario y seguro que va a ser una jornada festiva, lúdica y pasarlo en compañía y muy bien Es un entorno diferente, un entorno privilegiado, un entorno en que todos los amigos se reúnen Todos estamos juntos y se pasa diferente, ¿no? Desde por la mañana hasta por la madrugada El Señor bendiga nuestras vidas, bendiga nuestras familias, nuestros hogares Que también el Señor bendiga estos campos, estos cultivos De norte a sur, de oriente a occidente Que los libre de las plagas y que tengamos la lluvia necesaria para producir buenos frutos Hay una cantidad de gente inmensa O sea que San Marcos es un santo muy querido en Chiprana y por toda la comarca Por eso tenemos esta romería tan importante que hay Luego después pues vienen chicos de Barcelona, de Zaragoza O sea que se acumula aquí una cantidad de gente impresionante O sea que estamos muy satisfechos los chipranescos De que San Marcos sea tan querido y tan acompañado este día Vamos todos juntos a cantar a Dios Por el sacrificio de Cristo en la cruz Recordamos hoy que de nuestra luz Nos reunimos todos para celebrar esta solemnidad en honor a San Marcos Patrono de esta ermita Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Hace un par de años que fue el último sin jotas Vimos que Clemente, que ya lo conocéis, pues cantaba una jota aquí en la puerta de la ermita y tal Y la verdad es que estábamos todo el grupo de jotas aquí igualmente Y dijimos, ya que estamos aquí porque no hacemos la misa cantada, ¿no? Ya que la hacemos también para otros santos y la llevamos en el repertorio Oye pues que gustó la idea El año pasado se hizo por primera vez Y gustó tanto a los vecinos que hemos querido repetir este año Y en medio de los laureles Y no la llames, no la llames ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien por la comarca! ¡Bien, bien! Pero ¿dónde vas a estar mejor que aquí? ¿Has visto una fiesta mejor que esta? Yo creo que no hay en todo Aragón, vamos Porque vamos, mira el colorido que hay aquí Mira el colorido que hay de gente y de todo Pues nos gustan mucho las fiestas de San Marcos Pues porque estamos todos aquí de Chiprana Y nos lo pasamos muy bien un día entero Porque estamos juntos todos y es como un día entero Desde por la mañana hasta por la noche Y estamos todos juntos Pues venimos con la peña de nuestros padres de momento Pero después de mayores pues ya nos independizaremos Aquí San Marcos Especia Llevamos muchos años viniendo Y seguiremos viniendo hasta mientras vivamos Con la mujer y los hijos y los nietos Todos están por aquí jugando por los hinchables Bien, muy bien lo pasamos Y los almuerzos son muy contundentes Porque tenemos que aguantar mucho Somos los más bailadores Camada, chorizo, longaniza, morcilla, ternasco, huevos fritos De todo, de todo ¡Qué abundancia! Somos fieles, puede decirlo de alguna forma Sí, venimos todos los años Porque es una fiesta que nos gusta mucho De las que más de todo el año En verdad hay tres fiestas concretas en Chiprana Y siempre suele ser la más favorita esta Es un día que pasas todo el pueblo conjunto Y en familia, puede decirlo de alguna forma Y está bastante bien Todo aquel que piensas que estás solo y que está mal Tienes saber que piensas sin Y la vida no hay nadie solo No hay que olvidar No hay que llorar En la vida sin caja mal Y es más bello que me diga No hay que llorar En la vida sin caja mal Y las penas se van cantando No hay que llorar En la vida sin caja mal Y es más bello que me diga No hay que llorar En la vida sin caja mal Y las penas se van cantando ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!